¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos. Qué honor para mí saludarles. Así es que el mes de agosto no podía comenzar de otra manera y por la mañana ya tenemos movimientos telúricos en todo el territorio salvadoreño. Asimismo, lo informa el propio Ministerio de Medio Ambiente, ya que hoy se ha reportado un sismo de 4.0 frente a la costa de Usuludán. Efectivamente, familia, así como lo escucha como un cafecito de la mañana para iniciar agosto, se ha comenzado con este sismo a 54 kilómetros al sur de la bahía de Jiquilisco, con una profundidad de 22 kilómetros a las 8 y 52 de la mañana. Y gracias a Dios mis amigos, este movimiento telúrico solamente terminó en un susto para los habitantes del sector específico del territorio nacional donde fue sentido. A continuación estamos mostrando el mapa de intensidad en los puntos azules más fuertes, es donde más se sintió este sismo en el territorio salvadoreño. Pero al parecer mis amigos, los sismos nos dan la bienvenida a las fiestas agostinas en este año 2023. Y a continuación mis amigos, cambiamos totalmente el tema para entrar en la noticia principal de esta nota informativa. Usted y yo sabemos que hoy somos muy visitados por extranjeros, extranjeros que están enamorados de nuestras costas, de nuestros volcanes y de nuestras montañas. Y en esta ocasión mis amigos, elementos de la marina del territorio salvadoreño le han salvado la existencia a un turista francés. A continuación les cuento cómo se dio esta circunstancia. Un turista de nacionalidad francesa fue rescatado por la marina nacional que lo auxilió cuando quedó atrapado entre árboles esto en Conchagua la Unión, este mismo hizo lo siguiente. Y es que los hechos mis amigos ocurrieron de la siguiente manera. El francés saltó aparentemente desde el mirador espíritu de la montaña que es una belleza. Si usted no lo conoce, yo se lo recomiendo, por favor vaya ahí y se va a enamorar mucho más de nuestro territorio. El francés cayó en paracaídas, pero no calculó bien para caer en campo abierto. Tristemente, este quedó enganchado en los árboles que están en las cercanías. Y es que si no fuera por nuestros elementos de la marina mis amigos, otra historia estaríamos contando. Los miembros de la marina nacional fueron alertados y emprendieron búsqueda del extranjero quien estaba ileso gracias a Dios y lo ayudaron a bajar de un árbol de más de dos metros. Ya que este mismo por el arnés y por el mismo paracaídas quedaba completamente enganchado y no podía moverse por ninguna circunstancia. Gracias a Dios, los elementos de nuestra fuerza armada y la marina los rescataron sano y salvo y el mismo como usted lo ve en imágenes, agradeciendo nuestros cuerpos de seguridad. Y en esta ocasión mis amigos, gracias a Dios, el turista francés está sano y salvo y continúa disfrutando de nuestro territorio. Y a usted que me escuche en este preciso momento, también le invito a disfrutar del territorio salvadoreño. Esto mis amigos, en las fiestas agostinas, que tenemos alguno que otro día libre. Venga a disfrutar de nuestro territorio si está fuera de nuestras fronteras y si usted también está en nuestro país El Salvador, disfrute de lo bello que tiene para ofrecer el país más seguro de todo el continente americano.